¡Uy! Muy buenas noches, señoras y señores. Ustedes se preguntarán, ¿qué es mi mamá, mi mamá, qué estoy haciendo aquí mismo yo mismo yo y mi persona? Pues bien, ñaño, en esta ocasión ustedes me ven aquí porque estoy en un festival nacional e internacional de comida criolla, ñaño. En beneficio de la Fundación Sin Fines de Lucro, mi bolsillo. Así es, ñaño, hemos hecho un esfuerzo aquí entre todos los vecinos, los moradores del sector para hacer un festival a ver quién gana. Y por supuesto, ñaño, yo puesto mi mejor empeño, mi mejor empeño, que tú sabes que los platos ecuatorianos son monstruos, pues ñaño, unas delicias, placer al paladar. Y es por eso que yo tengo aquí, puesto en mi arsenal, tengo mis mezclas conocidas como el guatayarín, que es una mezcla de guata con tallarín. El encebollaviche, una mezcla de encebollado con ceviche. Y ñaño, mi arma secreta para ganar el festival, mi arma secreta que es el encocagacho. ¿Ah? ¿Muestro? Te pusiste así, ¿no? ¿Qué es el mismo? ¿Qué es eso? El encocagacho, una mezcla de encocado con yapingacho. ¡Muestro! Con eso gana, ñaño. Así es, así que en estos momentos vamos a estar mojas porque ya mismo vienen los tazadores que vienen a tazar. Y vamos a ver quién gana aquí. Pero en estos momentos yo también quiero ver cómo está la competencia. Así que en este momento me voy a sumergir en este solo mundo del arte culinario y voy a degustar y posiblemente a gustar. Mira, esta es brasileña. Cocina bien, gracias. ¿Qué es lo que está aquí, arrombado? No hay aquí, no, comida brasileña. No hay nada para usted. No, no hay nada aquí, no. Oye, un ratito, ñaño. Quería ver un platito. No, no, cuida de su, que cuido de mí. Habla en serio, pues, Romario. ¿Por qué Romario, si no juega futebol? Eh, eh. Yo sé que no juega fútbol, fútbol, como dices tú. Digo Romario por semejante armario que tiene atrás que cabe todo el vestuario. Ay, concha tu madre. Oye, oye, estos extranjeros vienen aquí, lo primerito que aprenden es hablar malas palabras. Habla en serio, pues, uy, esa boca sucia. A ver, déjame ver ahí rapidito. Entonces, yo voy a te mostrar. Por favor, a ver. Aquí yo tengo a feijoada y a farofa. Mmm, qué delicia. ¡Gostoso, ¿no es? ¡Gostoso! Ah, sí, buena sazón. ¿Y de qué es eso? ¿Cómo se hace eso? Ah, a feijoada es con carne, feijón y a farofa tiene bacon, no sé qué. Ay, qué delicia, súper gustoso. Ah, ya, ya, bueno. Sí, está bien, está bien. Bueno, oye, una pregunta. ¿Y todo eso es tuyo? Caralho, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? A ver, no me interpretes más, negra. Dígale, todo esto, todo esto es tuyo. No es todo. Ay, poja. Caralho. Ya, 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 está bien, ya, está bien, está bien. Uy. ¿Qué es que mismo, ñaña? ¡Cholero! ¿A quién me lo vengo a tu padre? ¡Cholero, my dear Amorigen! ¡Cholero! ¡Qué poco, gringo! No me digas, tú también estás en este festival. ¡Oh, yeah, yeah, Cholero! ¡Un monstruo! Bueno, y que, oye, a ver, una cosa. ¿Y los gringos, qué comidas así típicas tienen ustedes allá por la Yoni? ¡Oh, Cholero! American food. American food. Look at this. I mean... ¡Voy! ¡Ah! Hamburguesas, hamburguesas y un hot dog, como todos los días. ¡No, Cholero! No. ¡Especial! ¿Qué es eso? ¡Especial! ¿Qué es eso? ¡Toma los colibros! ¿Qué es eso? This is... Hamburg... ¡Hongo! ¿Cómo es eso? Mezcla de hamburguesa... ...con hongo. Bueno, sí, es champiñones, pues claro, el hongo es champiñón. ¡No, Cholero! ¡Hongo alucinógeno! ¡Para que me ponga bonito, Cholero! ¡Déjame, Cholero! ¡Déjame! ¡Wei, wei, 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 wei! ¡Cholero! ¡Me falta! ¿Qué falta? ¡Falta, Cholero! ¡También tenemos aquí el delicioso, exquisito Hot Juana! ¡Monstruo! Y a ver, que, que, mijo... A ver, a ver, ya sé. Esto es una mezcla de hot dogs de iguana. ¡No, Cholero! ¡Combinación de hot dogs con marihuana! ¡Montañita! ¡No es lo que! ¡Cuidado que se verás loco! ¡Loco! Ya, tranquilo, tranquilo. Mejor ahí, para que ni siquiera el olor... Bueno, por esta viña. Déjame ir a ver por acá. ¿Qué es que mismo y qué hay por acá? ¡Uy! Señores... ¡Arregata, taca! ¡Ey! ¡Uy! ¿Qué tiene aquí? ¡Ey! ¡Ñaño! ¡Te tomo tu taca! ¡Me he confundido! Al parecer, este hombre parece que viene de otro lado, del Congo, de África, de otras zonas milenarias. Pero igual es moreno, ñaño. ¡Arregata, taca! ¡Ey! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! Mira, te voy a presentar a nuestro gran chef, Negrof. Y él no habla español, por eso yo soy su traductor oficial. ¿Negrof? Negrof. Entonces, ¿de dónde viene? Sí mismo, del Congo, de Alemania. ¡Grof! No, de general, dañaño. ¡Uy! Yo sí hay que amagar aquí para ganar. ¡Muestra! Este... ¿Alguna preguntita para... Sí, ñaña, este, estoy cruceando así como para ver qué platos nomás se compiten en esta comida criolla? Ah, ya. Eh, a ver. ¿Por qué es qué quieres? Eh, qué que plapa topo espe... Y pitepe. Este es el caldo de bolof. ¡Uy! ¿Y qué es eso? ¡Novedad! Caldo de bolof, ñaño. Ah, ya, por eso. Ya, ¿el de acá no lejos? ¿Y ese de ahí? Este es... Caldo de salchichá. ¡Uy! ¿Y qué mismo es eso? Caldo de salchichá, pues. ¡Ay, ya, ya! Recuerda del... ¡Ah, del off! Sí. ¿Ya, ya, 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 ya? Sí, está bien hermoso. Ah, ese es... Caldo de tronquito. Ese, sí, sí. Ajá. Ese es caldo de tronquito. No, de cebolla pescado. ¡Uy! ¿Cómo es la cocina? No, sí, caldo de tronquito. Era para molestar. ¿Me amagaste? Sí, vos. ¿Me mentiste? Oye, bueno, ¿y? Ya, pues, ya. Está muy bien, ñaño. Está muy bien, está muy... Yo también tengo mis platitos. Está muy... ¡Uy! ¿Qué mismo? ¡Uy! ¡Ahí están los hueses, ñaño! ¡Vaya, vaya! Uy, espérate, pues, voy a mi... ¿A mi qué ojo? Perdón. Bueno, sírvanse, sírvanse. Deléitense. Deléitense. Mira, pruebe esa maravilla. Prueba, prueba. ¡Qué lindo, cariño! ¿Son ñañitas ustedes? No, no. Amigas. ¡Oh, no! ¡Tortilla! ¿Qué? Acá hay tortilla de maíz, por si acaso ustedes... ...de que sea servirse. Prueben. Prueben. Degusten el paladar y ya saben, ¿Ah? Este es el licor del cholito. Para cualquiera, cuando voten ustedes, señoritas juezas. ¡Sala de aquí! ¡Sala de aquí! ¡Fuera de aquí! Oye, eso que me gustaba ese. ¿Y este no te gustó? ¡Sala de aquí! ¡Fuera de aquí, moja! ¡Sal, moscardón! ¡Sala de aquí! ¡No te quiero ver! Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué pasó? Besabas los chochos. ¡Ah! El cuyo enchuzado, dando vueltas. ¿Dónde está todo eso? ¡La fritada! Este es un festival de acá. ¿Qué estás ofreciendo? ¡Nada! Este es un festival de acá, mi pana. Bueno, pero hay algún cariñito para la policía, ¿verdad? No, no. A ver, a ver. Estamos organizando un festival. Si hay que comprar, poñal. Tienes que colaborar. ¿A comprar? Bueno, si sucede algo, algún robo, menos seguridad. ¡Uy! ¡Vamos! ¡Eh! A ver, a ver. Ya, ñaí, ya vamos a ver dónde. Mira, entre todos ahí colaboramos. Ya sí. Ya está. ¿Qué te parece muy triste? A ver, gracias, gracias. A ver, a mí me lo está dando. A ver, yo soy mayor rango. No, no, yo soy mayor rango. Andá, andá, andá. Igualito, como se pelean por las balas, así están. Buenas, buenas. Sí, buenas, buenas. Llegaron los jueces. ¡Uy! O sea, con la jueza. ¿Y dónde está el otro juez? ¿Llega tarde? ¿Por qué? ¿No dice los jueces? ¿Habla en plural? Porque somos dos. ¿Y dónde está el otro? Aquí. ¡Ay! ¡Muestro! Oye, te vas a empachar con semejantes amas. Bueno, a ver, vamos a la degustación. Bueno, empieza la vez. Pruebe, señorita. Mire esto, señorita jueza. ¡Muesa y verduga! Eso, miren, pruebe esta delicia. ¡Mueve, humve, humve, comida para que se haga! Pero diga algo, pues diga algo. ¡Mmm! 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 Oye, no, no, ve, ve, no pruebe esto. ¡No, no pruebe esto! ¡Oye, no, 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 ve, ve! ¡No, ve! ¡Oh! ¡Soy grande! ¡Soy grande! ¡Venga para pisarlo! ¡Soy grande! Perdón, perdón. Es que tenía muy buena sesión. Sí, pero no vuelves a probar. ¡Oh! ¡Soy grande! ¡Ven, patucha! ¡Ven! ¡Oh! Buenas tardes. Bienvenidos al estante Negros Así es No tengo que decirle quién es Negros, ¿verdad? Ya le hicieron el pelá a todos A ver, a ver, a ver, ¿qué, qué, qué pele? ¿Qué pele? Pele a las gallinas ¡Uy! ¡Uy! ¡Salió la salchicha del caldo! ¡Oye! ¡Ve que suelche! Ay, perdón Déjate cargando, loco ¿Ven? ¿Ven? Ya te la tengo jurada desde hace rato ¡Chique, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Vámonos robaste! ¡Vámonos robacocos! ¡Uy, su rumafo! A ver, a ver, un momentito A ver, no, no, no Esperen un ratito Paren, paren ahí la rotativa ¡Claro! ¿Cómo no había caído en cuenta? Pero sí, miren esto ¡No puedo creerlo! ¡Ay! ¡Arracatataca nada, ñaño! Estos son unos delincuentes Se los voy a presentar Este El aniñete del crimen El de acá El muchacho de los ojos rojos El muchacho de los ojos rojos Perdón, de los ojos verdes Pero como es dañado se le pone en rojo El jubilado de la delincuencia Y la noche del terror Estos Suben Solito, tranquilo ¿Qué pasa? Nosotros venimos a participar en el concurso Claro ¿En serio? Si puede participar Ahí sí vamos a robar ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Se llevaron tus hongos No, 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 no ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Te lo voy a coger para tu cara! ¿Qué? Claro Es que yo sabía Estos son unos desgraciados Unos... ¡Para, para, para! ¡Para, para ahí! ¡Para, cacholito! En este momento he decidido ¿Qué? Que vamos a dejar a un lado Esa maltrastadera Y de huele ¡Ey, yey! Vamos Porque es por gusto Así es Y que digas ¡Aaah! ¿Cómo es que es? ¿Cómo es que es? ¡Espérense, garajo! No, pero eso Es un año pasado ¿Ah, ya no? Ya, te perdonamos Y es más Te vamos a invitar a comer Eso Está bien, ya sabes qué, ñaño Te voy a decir la plena, ñaño Lo que pasa es que yo también Estaba con una especie Así de como envidiazada Porque mis platos son monstruos Pero yo también estaba Con esta curiosidad De probar tus platos, ñaño Así que gracias, ñaño ¿Qué me vas a invitar? Te voy a invitar esto Porque estos tres platos Son para ti ¡Tres platos! Paco, soy El colección de un poco ¡Tres platos! Está bien, ñaño Me gusta Ay, qué rico Imagínate Un suculento caldo Bola, caldo de salchicha Y caldo de tronquita A ver, a ver un momentito, ñaño Esto, mío Mostro esto ¿Qué? El caldo de bola No tiene bola El de salchicha No tiene salchicha Y el de tronquito Tampoco tiene tronquito Es puro caldo nomás Tranquilo, cholito Tú llevas los caldos El resto Lo pongo yo A ver, un momentito Tú pones La bola La salchicha Y el tronquito Semejante combo ¡Voy!